No nos vengo a aterrizar, a mi me encanta la altura, con el castro ni pega mal Y como escucho la fiesta, y me vuelvo a levantar, con el suplente el ataque Estoy aquí con este guapísimo, Larry Hernández es la locura en Estados Unidos Qué hermoso esto que me hiciste la verdad No, pues es un placer para mi regalarte esto Yo nací en Los Ángeles pero creado en Culiacán, Sinaloa Qué bárbaro, la verdad, cómo aprendes a las chavas, impresionante No, pues fíjate que es algo que se me da naturalmente Yo la verdad entrego todo en cualquier escenario que esté No me importa el tamaño y la dimensión y cuánta gente hay Si hay 200, si hay 3 mil, si hay 5 mil, si hay 20 mil Yo me entrego de la misma manera, pienso que parecen así Y lo demuestro en cada escenario que estoy Me queda muy claro, ¿eres cantautor? ¿Alguna de las canciones son de tu autoría? La mayoría, la mayoría en el nuevo disco La Rimanía que viene el 25 de mayo Salen temas de otros compositores Pero la mayoría de los temas yo los hago y otros compositores amigos míos Oye, pues la verdad, sabes perfectamente lo que el movimiento que viene Y tú vas perfectamente llevándolo de la mano Porque la gente, eso es lo que está buscando este tipo de corridos Así como de protesta, así como que bien prendidos Y sacan todo el estrés, ¿no? Sí, pues fíjate, son corridos que hice yo en el 2007 y en el 2010 Ya está prácticamente encaminado a acabarse y la gente lo sigue cantando Es la primera vez que estoy aquí en San Luis, lo cual me siento pues muy agradecido a toda la gente que estaba conmigo ahí enfrente Y es impresionante, yo corridos como hice como el baleado en el 2007 Que están en los primeros, tiene 57 semanas los discos más vendidos El único latino que tiene dos discos más vendidos hasta el momento Imagínate que todavía la gente lo esté cantando con esa euforia a través de tres años Que lo hice para cuatro Entonces yo pienso que son éxitos que se quedan Y mientras sigamos trabajando y estamos en el 2015 La gente se va a acordar del baleado Sí, no lo dudo Y saben que yo nada más así por curiosidad me metí Dos millones y medio de veces que han visto En lo que yo me quedé la semana pasada El baleado Sí, gracias a Dios tienen ¿En YouTube? Sí, en YouTube Y aparte que tiene mucha situación mis videos Yo tengo una serie de LHVAPs Que tengo videos que a la riva le vale Lo que sea en el escenario La gente, mis discos los digo Entonces la gente ya cuando va a verme Están expuestas a que yo les diga todo lo que digo Yo sí pienso que si alguien paga una cantidad excesiva de una entrada de boletos Pienso que la gente tiene que divertirse Todo lo que sea en el escenario Pisteamos, cotorreamos Y hay una interactuación mucho con el público Que es lo que se me da naturalmente innato No, pero te sale así como que así suavecito Qué impresión Y brincas Y bueno, yo me imagino que tienes una súper condición No, fíjate que trato de comer bien Aunque no tengamos una dieta Para el trabajo de comer bien Y mi mejor ejercicio es la cantada Trabajo a veces de A trabajo entre semana Trabajo viernes, sábado, domingo Imagínate Entonces cuando no ejercito haciendo el amor Ejercito mi cuerpo Entonces Entonces qué más quiere, ¿no? No, y no los uso Que miren que a este hombre Así como lo ven Le llueven Las chamacas Si las hubieran visto Bueno, ya lo van a ver en el video Por supuesto, ¿verdad? ¿Qué artista admiras? Luis Miguel Como maneja el escenario Alejandro Sanz Pero más Luis Miguel Soy Luis Miguel Y luego yo oigo sus canciones Y así me quedé No, hoy en día Me quedé impresionado Ahora que estuve en los Billboard Que miré a Chayanne La neta La energía que tiene cuando baila Es un hombre Que su carrera está limpiecita Fuera de chisme De toda esa onda Entonces Me gusta la carrera que ha llevado él A través de los años Yo estaba niño cuando escuchaba a Chayanne Y todavía estuvimos ahí en Puerto Rico Entonces lo miré en el escenario Lo miré trabajar Y la verdad Y es impresionante La potencia que tiene él bailando Con su bailarina Y los mismos pasos y cantando ¿Hablaste con él? No, no No tuve eso Pero sí estuve platicando con Paulina Le canté a Piloto Canave Le canté a Carita de Ángel Paulina es una buena chava La verdad Estuvimos platicando Luis Fonse David Isbal Marcantino Solillo Y Joan Sebastián Estuvimos en un after party Que fui ganador del premio Billboard La revelación latina del año La verdad Fue muy bonito Todas experiencias que tuve Aparte Pienso que el corrido puede llegar muy lejos Siempre y cuando te animes a A meter cosas Que otros artistas En otros géneros Meten en su show Entonces creo que vamos a lograr Algo interesante Falta enseñar mucho Falta mucho camino por delante Entonces Vamos a tratar de que esto llegue Más lejos De lo que está llegando Oye ¿Y nos vas a seguir hablando? No Cómo no Todo el tiempo Yo la verdad Donde quiera Yo me acuerdo La primera cámara que en Los Ángeles Me hizo la entrevista Es un chavalo de un canal de Alocal Cada vez que lo miro Él sabe Yo le digo Soy diferente Entonces igual No eres el mismo Entonces yo la verdad Yo me acuerdo de la primera radio Que tocó una rola Que se llama El Rula Entonces Yo sigo siendo el mismo Lo que pasa es que a veces Tenemos más compromisos Muchos amigos míos Se enojan ahora Porque no les contesto Pero porque Cuando no estamos Viajando Estamos arriba de un avión Estamos haciendo una entrevista Estamos trabajando Durmiendo Entonces es difícil Es difícil la vida Con tu familia Que no la puedes Que no puedes tener La misma comunicación Que era antes Y con los amigos Como hablas Pero te adoro Gracias Un pedacito de Carita de Ángel Para que yo presuma Que me canto a mí Un pedacito Carita de Ángel Dueña de mi ser Tu carita es dulce Como la miel Eres sencilla Y tan natural Tu mirada es clara Como un manantial Ando un poco ronco Porque yo soy Pero eres un bello Y gracias para tus amigos De Latinos en San Luis Que te queremos Mucho felicidad Todos solteros Bueno pues este es Larry Hernández Con su grupo Roble Cush ¿Y qué es Cush? Roble Cush Es una marca de droga Es una clase Es una clase de Es que pienso que la marihuana Ya es legal en California Entonces nosotros le pusimos Roble por duro Es un árbol muy fuerte Y Cush Porque es una mota muy fuerte Entonces mi grupo Larry Hernández O Roble Cush Pero ellos no hacen nada de eso Porque son muy sanitos Es pura propaganda Nada más Pero muchísimas gracias Que sigan los sexys Y que Dios los bendiga mucho Gracias ¡Cierro! Se lo oyen Son los cuernos ¡Aviva la fiesta! ¿Quién va a vistear esta noche? ¿Quién me quiere dar un beso de contrabando? No, tú tienes novio, tú no, tú no Una soltera, como una soltera La pleba del alterar En el momento de la noche Volto en una brindada En el cuarto de la noche En el cuarto de la noche Con suena la manada Calibre 45 Cuarto mal de agregadores Pechearás con los cortitos Cambio con los histones Los labios juntos se van Hay una chica en Facebook Que me habló que iba a estar aquí Pero no, 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 no. Por favor, ver, no, 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 ni. Probé, no, 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 no No, 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 no. C летa para ti Quiere Dionysse conmigo ¡No, no, 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 no! ¡Ooo, no, no, no! Padreáng, pidó tiempo y behavioral ETA Forces de la plus firstка Cuando la noche Mucho y no seguimos, pero nunca empiezan, que no parezco al estilo, una tensa y el eco, y pecho un día más grito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!